Cada vez que mis manos te rozan bailando Bailando, si te notas en los ojos lo que estás pensando Si te notas en los ojos lo que estás pensando Arrímate, arrímate, arrímate Arrímate y no me niegas, porque tu boca no llega Cada vez que mi barca se arrima a tu puerto A tu puerto, cada vez que mi barca se arrima a tu puerto Cada vez que mi barca se arrima a tu puerto A tu puerto, se me enrean las velas por culpa de un beso Se me enrean las velas por culpa de un beso Arrímate, arrímate Arrímate y no me niegues lo que tu boca me niega Arrímate, arrímate Arrímate, arrímate Cada vez que te miro te pones nerviosa Nerviosa, cada vez que te miro te pones nerviosa Cada vez que te miro te pones nerviosa Nerviosa, se te enciende la cara y te muerdes la boca Se te enciende la cara y te muerdes la boca Arrímate, arrímate Arrímate y no me niegues lo que tu boca me niega Arrímate, arrímate Arrímate, arrímate Cada vez que te pido que bailes conmigo Conmigo, cada vez que te pido que bailes conmigo Cada vez que te pido que bailes conmigo Conmigo, sé que estás deseando y no quieres decirlo Sé que estás deseando y no quieres decirlo Arrímate, arrímate 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 Arrímate, arrímate